Don Manuel Zalva, nos vamos a climas más cálidos. Don Manuel, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches para mí, para ti son todavía buenas tardes. Qué buen aspecto tienes, Manuel. Qué bien se vive en la República Dominicana, macho. Buenos días en Santo Domingo. Y bueno, la verdad que muy contento de participar nuevamente en una cumbre iberoamericana. Como comentábamos anteriormente en Los Intocables, una cumbre que respecto a la de hace dos años ha cambiado radicalmente porque tenemos ahora una hegemonía radical de izquierdas en muchos de nuestros países y apenas los cuatro se salvan de esa amenaza social comunista. Ahora Santo Domingo es una ciudad completamente blindada. Hemos podido estar además con el rey Felipe hace un par de horas. Ha tenido un encuentro con jóvenes empresarios, con jóvenes líderes sociales en el que además se ha mostrado una vez más implicado en todo lo que es Iberoamérica, en fortalecer los lazos que nos unen con todos nuestros países que somos hermanos y así lo hemos podido ver. También el presidente de Uruguay, el presidente de Portugal. Casualmente todos los presidentes que más se están dejando ver en esta cumbre y además de una manera muy cercana son los únicos que no son socialcomunistas. Los otros deben de estar escondidos o en sus jaulas de oro. Bueno, Pedro Sánchez, no sé si ha llegado ya o estaba volando porque sabes que ha estado dos días, un día y medio en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y está también ahí liado preparando papeles que le va a enseñar al líder chino el martes que viene. Contextualicemos un poco más, Manuel, aunque ya no sé si fue ayer o anteayer, ya hablamos de ese dominio prácticamente de todo el cono suramericano y Centroamérica también está en manos, bueno, ayer o anteayer hablábamos del Foro de Sao Paulo, del Foro de Puebla, está en manos pues de lo que yo llamo una suerte del neomarxismo que nos ha hecho retroceder pues por lo menos medio siglo y que ha hecho retroceder medio siglo a muchos países pues que habían entrado en una clara senda de prosperidad, es decir, pues Ecuador, no solamente Bolivia ya, Chile, Colombia, por supuesto, Colombia, claro, porque a veces hemos tenido aquí también en fin, esto, ¿cuál sería el término que podríamos utilizar? ¿Está depauperando o simplemente lo que está es cambiando un poco el formato y sobre todo el contenido de lo que eran tradicionalmente estas cumbres? ¿Tú lo estás percibiendo? Porque esto se hace también para fortalecer la confianza y la seguridad jurídica en todos los estados que forman parte de esta gran comunidad, para fomentar las inversiones, ¿tú crees que esto claramente puede ser un freno? ¿Tú qué ambiente estás palpando ahí? Bueno, para meter en contexto a nuestros televidentes de forma muy rápida, la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Presidentes de Estado y de Gobierno se celebra ahora cada dos años y todo el mundo la recordará por ese ¿Por qué no te callas que el rey Juan Carlos le dijo al entonces presidente Hugo Chávez? Bueno, y antes por la presencia de Fidel, se medía la calidad de si iba Fidel o no iba Fidel, acuérdate. Correcto, ahora esto ha ido evolucionando, esas dictaduras se están planqueando y de hecho esta cumbre se está anotando primero en su lema por una Iberoamérica justa y sostenible, el concepto de justicia que tienen en muchos de estos países que han dado ese vuelco hacia la izquierda radical pues está muy entredicho, pero bueno, como sabes, les encanta apoderarse de estos términos la equidad, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, los cambios en la alimentación y fomentar también el DNI electrónico, la carta digital que le llaman es la línea en la que va esta cumbre iberoamericana que se puede ver en todo el eje temático que tiene que está completamente girada hacia la izquierda radical con la Agenda 2030 como lema también en esta cumbre y lo estamos viendo. Teníamos la duda si posiblemente Nicolás Maduro viniera a la cumbre después de los últimos viajes internacionales en los que podemos recordar esas imágenes con Nicolás Sarkozy hace poco y con Emmanuel Macron, ojalá tuviéramos al presidente por antes todavía pero nos toca el que acabo de mencionar pero realmente la situación que tenemos ahora es muy delicada el foro de Sao Paulo, actualmente el grupo de Puebla es el que está dominando toda la región y este es el foro iberoamericano en el que se pueden blanquear juntándose con el rey y con el presidente del gobierno español y también el de Portugal, obviamente pues con la Unión Europea. Bueno, Manuel Salva, no abuso más de tu tiempo haz tu trabajo y si tienes un ratito pues trata de disfrutar también de aquellas maravillosas tierras gracias por habernoslo contado y te envío un abrazo un abrazo muy muy fuerte, gracias Eurico, nos vemos pronto